bueno mi gente seguimos dándole seguimiento a más de un mes de lecho donde el señor bozo le quema la casa a su ex pareja y le quita a su hijo de un cartuchazo de escopeta calibre 12 un hombre que duró dos años preso por lo mismo problema con la mujer cuando su madre y familiares aquí ven en pantalla las imágenes estaban recolectando firmas para que éste fuera liberado ya que le cantaron tres meses según aquí dice su madre en ese entonces no y duró dos años preso por el mismo canco la mujer por lo mismo entonces luego de que dura los dos años preso le dan por fin su libertad y adivinen señores lo primero que hace este tal bozo de cabrón es ir a prenderle fuego a esa casa de la ex pareja según dice que la mujer le prohibió la visita a su casa porque él quería ver a sus hijos supuestamente pero usted sabe que es con la segunda intención pero él tenía una orden de alejamiento y por eso la mujer le dijo que deje de visitar la casa que respetara esa orden de alejamiento pues el hombre le cayó mal eso señor el hombre fue celoso y más que ella ya había hecho su vida con otro hombre no en uno de los vídeos cuando toqué este tema puse la versión de la nueva pareja de la mujer donde él relató paso a paso cómo fue todo el hombre estaba ahí durmiendo con la mujer cuando el nombrado oso se acerca con un galón de gasolina la comienza a rociar frente a la casa y con un escopeta en la mano calibre 12 tumba la puerta el hombre que estaba con la mujer en ese momento logra salir por la puerta de atrás y el resto es historia pero lo grande del caso señor es que todavía es la hora y este malhechor todavía no han podido dar con él así que la policía al parecer no está haciendo su trabajo en esa zona que todavía no han podido dar con su captura nuevamente según familiares de la mujer o sea de la víctima bozo se sigue paseando por la zona como sin nada ha pasado señores vean ahí su nombre alejandro félix fernández alejandro félix fernández dónde viene de la oaxaca de la oaxaca que lo trae por aquí bueno yo vengo con una denuncia porque yo fui yo soy el tío de una joven que un señor le maté en la oaxaca entonces ya va a ser un mes de lo que pasó y no nos dan información de ese señor supuestamente hay gente que dicen allá que que lo han visto en antillo palma de donde eres oriundo y anda como si fuera nadie que anda en las orillas de los ríos pescando y metido en fincas cuando ve gente que lo pueden conocer se enconden pero entonces nosotros lo que queremos es que a ver las autoridades que hacen con ese señor porque no fue un animalito que mataron fue un niño cómo se llama la persona que el señor le llaman bozo bozo leonardo no sé el apellido pero el pozo dice el pozo y la joven que resultó herida y el niño me llamo beti berenice la joven y el niño en el labrio porque estamos preocupados porque ese señor ya un mes de pasar ese caso donde le quemó su casa fue a quemarlo con todo y a matar un niño que procreó con ella ella le pegó candela la casa le pegó candela la casa entonces estamos a un mes a un mes del caso y no sabemos nada ni no las informaciones de nada pues entonces estamos preocupados vamos vamos a publicar entonces esta inquietud suya para que la fiscalía y la policía se pongan las pilas claro porque yo sé que ellos son gente que hacen su trabajo pero vamos a ver qué es lo que está pasando si es que ese señor es invisible porque parecía así eso fue en la oaxaca en la oaxaca villeliza distrito municipal usted vive ella si yo soy su director de la defensa civil de villeliza tío de la joven respetamos un hombre increíble señores aquí usted escuchó el tío de la ex pareja del nombrado bozo sigue paseándose como si nada hubiese pasado el hombre anda normal en los ríos pescados usted escuchó todo aquí al tío de la mujer madre de dos de los hijos de bozo y la justicia para cuando señores estas nuevas informaciones me la suministró una joven que me dijo que hubiera su nombre y todas sus cosas mucha gente de ese sector quiere que se haga justicia señores de igual manera si usted quiere que nosotros no hagamos eco de algún caso usted me puede enviar todos los datos todas las pruebas y con mucho gusto nosotros estamos para esto la joven que me envió todas estas informaciones me dice que no hay justicia el hombre sigue paseándose por ahí como si nada señores como que no ha hecho nada y la policía nada eso se cayó yo espero que esto se haga viral señores y hay que hacer justicia ese hombre hay que capturarlo sí o sí pónganse la pila porque esto se ve feo de parte de las autoridades hay un niño de 10 años que ese cabrón le quitó la vida de un cartuchazo no por hacerle daño a su madre pero lo de él lo sacó de la casa antes de prenderla según informaciones los hijos de él pero el hijo de la mujer que no es de él a ese le quita la vida es ese yo no sé ni qué decir señores dejen sus comentarios aquí debajo a la policía que se ponga la pila atención atención ten pónganse la pila este hombre tiene que caer captúrenlo y bótenle la llave nuevamente porque se le dio una oportunidad la madre de este cabrón y los familiares llorando para que lo suelten cuando lo sueltan mira lo que hace nuevamente con lo mismo entonces hay que botarle la llave ese loco hay que botarse la señora será hasta la próxima